Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a seguir jugando esto, se dice esto porque no es un juego en sí. Quiero mostrarles otra canción con tres personajes, sobre todo con ella, la del medio, como la vocalista, la principal, así me gustan las chicas, con el cabello corto, y vamos a ver cómo estamos en época de verano acá en Perú, la de Lima, Perú, es un calor de la patada, vamos a mostrarles una ropa de bikini, puede ser, un bikini, ¿por qué no? Sin ningún accesorio, por aquí pues no, así solo. En la otra también vamos a ponerle otro, otro bikini, a este puede ser claro, ¿por qué no? Y en la tercera, vamos a colocarle, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, acá, ya está acá, perfecto. Tiene su ropa fresca, y, bueno, ya está seleccionada, faltaría, a ver, que sea en el, eh, con este efecto de acá, claro, perfecto, bien, y en el día, perfecto, listo. Ahora, vamos a darle, go. ¿Qué es esto? exporta, 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 survey, ok, ahora sí, ahora sí, garde, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!